Vamos a ir hacia una efeméride desde el 31 de mayo, que se viene... Viajamos en el tiempo. El 30, perdón, el 30 de mayo, me equivoqué. 30 de mayo. No se equivoque. Va a ser el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se va a conmemorar pasado mañana, martes. Bueno, y a propósito de este tema, dijimos que teníamos hoy dos especialistas en salud, ya hablamos del tema de cáncer de sangre, que es el día hoy, 28 de mayo, de concientización. Bueno, el 30 va a ser el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y la tenemos en línea a la doctora Adriana Carrá, matrícula nacional, 51.295, es médica neuróloga, es directora médica de EMA, Esclerosis Múltiple Argentina. Y allí está con su biblioteca de fondo, gracias por recibirnos el domingo, en un día domingo que para los médicos, hasta ahora, de hora del almuerzo casi. Está estudiando, ella está estudiando. Y posiblemente sea el momento, ¿no? Doctora Carrá, aquí Alejandra Azucol y Carlos Clerici, la recibimos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué lindo recibimiento, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estudiar tanto, porque así podemos saber cómo mejoramos la vida, ¿no? De las personas con esclerosis múltiple, que hay un montón y que necesitan muchas palabras suyas, doctora, la escuchamos. Hemos tenido, bueno, familiares, amigos, tantos, en tantos casos. Y también qué hace cuando tienen información, no importa la que sea, la información calma. Así que, bueno, vamos a celebrar este día, a conmemorar. Bueno, tenemos un Atlas Mundial de Esclerosis Múltiple, ¿no? Que se publicó últimamente. Sí, así es. En realidad, el Atlas se publica periódicamente, se actualiza de acuerdo a las estadísticas y al crecimiento de la población mundial. El Atlas anterior fue del 2013 y el Atlas nuevo, recientemente publicado de hace unas semanas atrás, muestra el incremento y realmente la importancia de conocer y de visibilizar la enfermedad para el diagnóstico, ¿no? Para que tengamos dimensión de los datos, en el 2013 se calculaban 2.200.000, 300.000 personas en el mundo con esclerosis múltiple y hoy sabemos que hay más de 2.900.000 personas. ¿Esto se debe al incremento poblacional estadísticamente o hay algún tema que lleve a esto, a este crecimiento? En realidad se dan ambas cosas. Por un lado, el incremento de la población, que es lógico y esperable, y por el otro lado, la mejoría en las técnicas de diagnóstico, las resonancias cada vez tienen mejor calidad, llegamos al diagnóstico más rápidamente, los criterios diagnósticos han mejorado precisamente para llegar a un diagnóstico lo más precoz posible, y también la difusión hace que las mismas personas lleguen a la consulta más rápidamente por síntomas neurológicos que antes no se les daba importancia. Ahí está, ¿no? La información que está disponible y está activa, y bueno, estamos colaborando con la difusión, así que muchísimas gracias. La verdad que es fundamental la difusión y que las personas comprendan que hay lugares específicos donde pueden buscar información, que no es simplemente googlear, sino que acercarse a las asociaciones, incluso la Asociación Mundial tiene una página en español donde pueden buscar toda la información que necesiten, y la Asociación Argentina también es un vínculo de orientación hacia las personas de distintas partes del país para que lleguen a centros especializados y hagan la consulta pertinente. ¿Por qué debería una persona llegar a una consulta? ¿Con qué síntomas, en qué situación se encontraría, como para decir o sospechar de esto? Es muy importante la pregunta. Primero recordemos que es una enfermedad que se presenta en una población muy joven, predominantemente entre los 18 y los 40 años, sin por eso no pensarla en los extremos, ¿no? Hay casos en la niñez, en la adolescencia, y hay casos que se inician después de los 50 años, pero la mayoría ocurre entre los 18 y los 40 años. Y los mismos pacientes la denominan la enfermedad de las mil caras. ¿Por qué? Porque no hay un síntoma característico, y no en todas las personas se presenta de la misma manera. Un paciente, una persona puede tener un solo síntoma, puede tener varios, puede tener mayor compromiso motor, mayor compromiso de la visión, digamos, los síntomas son muchos. Los síntomas visibles son aquellos que obligan a la consulta. Por ejemplo, dificultad motora en la mano, en la pierna o en ambas, trastornos en la sensibilidad, visión doble, pérdida de la visión de un ojo o de ambos ojos, eso obliga a preguntar, ¿no? A ir a la consulta, ya sea al oftalmólogo, al traumatólogo, a quien sea, pero de allí empieza la derivación al especialista pensando en una enfermedad neurológica. Y después está lo no visible, que es la fatiga, por ejemplo, los trastornos de atención, de concentración. Alguien de 18 o 17 años que tiene trastornos para estudiar o dificultades en la concentración, en la atención, no es normal, no es estrés. Y si lo fuera, hay que estudiarlo. Entonces, esos síntomas que no son tan reconocidos son los más importantes para que la persona entienda que tiene que hacer una consulta. La fatiga es fundamental. ¿Quién no se cansa? Todos estamos cansados durante el día, pero bueno, hay una fatiga que es mayor a la esperada, que es la persona que necesita descansar todo el día, que tiene que interrumpir una caminata o tiene que interrumpir el horario laboral porque realmente está cansado. Y la fatiga no es mensurable, no es algo que ni siquiera en la consulta, salvo con escalas muy particulares, yo pueda medir o el médico general pueda medir. Hay que creerle a la persona que se fatiga y hay que estudiarla. Bueno, síntomas que aparecen en una edad temprana, en una edad donde por ahí el resto de la población es absolutamente saludable en general. No, y escucho esto, que ahora hay muchos chicos que no pueden prestar atención, cada vez más. Sí, y lo otro que estamos notando en el último tiempo, porque la enfermedad una vez que se declara, el diagnóstico quizás es mucho más claro. El punto es poderlo detectar o poderla detectar mucho antes de que la enfermedad empiece con todas sus manifestaciones clínicas. Es lo que llamamos el periodo prodrómico o el periodo preclínico. Y eso es lo importante. ¿Cuándo consultar? Y estamos viendo, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas que no responden al tratamiento, que son muy resistentes al tratamiento. Bueno, amerita estudiarlo neurológicamente y alguno de esos casos, después de 6, 7 años, aparecen lesiones que son compatibles con enfermedades milinizantes. Y acá vamos a la historia del huevo y la gallina. Pero bueno, no importa. Hay que buscar la enfermedad, hay que detectarla. Casos que son resistentes a cualquier tratamiento hay que estudiarlos. Me pone muy atenta con la población de los jóvenes actuales que a todos se los están medicando por trastornos de atención. Están aumentando el nivel de ingesta de psicotrópicos autorizados. Y bueno, lo que usted está diciendo a mí me llama la atención. Eso es importante. No quiero decir con esto que cualquier trastorno de atención va a ser una esclerosis múltiple. No, no. No ese es el mensaje. Lo que quiero decir y recordar es que cuando los tratamientos son muy resistentes, digamos, el paciente no logra la mejoría esperada, amerita una evaluación neurológica. Y lo que lo tomo no como para alterar, sino para tomar en cuenta porque no se está tomando por difusión. Todo el mundo, ah, tengo y se está calificando o estrés o pánico, más psico y no neuro. Entonces, doctora, voy a estar más atenta. ¿Qué se le dice a un alumno cuando está en ese estado? ¿Vaya a un neurólogo? Porque no se lo considera. Ahora es todo como muy demasiado... Yo digo, cuando uno dice vaya al neurólogo, parece que ir al neurólogo implica algo más, ¿no? Hay resistencia, poco, ¿no? ¿Qué se le dice? Bueno, hay un punto donde la psiquiatría y la neurología convergen, ¿no? Y un síntoma psiquiátrico puede ser al mismo tiempo un síntoma neurológico. No son especialidades totalmente separadas. De hecho, existe la neuropsiquiatría, la neuropsicofarmacología, digamos. Hoy las áreas y las especialidades, digamos, tratan de buscar puntos comunes de enfermedades que terminan siendo comunes. Por eso no googlear, ¿no? No googlear. Este es como el dato. No googlear. Ir a un psiquiatra calificado, un psiquiatra calificado que te va a dar la información, a un neurólogo calificado. Bueno, al neurólogo no vas a ir. Porque mucha gente está dando demasiadas informaciones que no corresponden quizás a lo que la doctora hace, que es estudiar y ser con información. Sí, también, digamos, si tienen la intención de googlear, hacerlo en las páginas que están habilitadas y que tienen información verificada y válida, como son las páginas internacionales o las asociaciones. No buscar los comentarios personales, porque eso generalmente no tiene una validez o no tiene una fortaleza como para, digamos, impactar en las decisiones o que la persona entienda, no tiene el discernimiento para saber si lo que está leyendo le corresponde o no le corresponde. Ahí está eso, ¿no? El googleo por el googleo o ir directamente a encontrar las páginas. Las páginas. Acá tenemos la de la Asociación Argentina. Bueno, la doctora es directora de Esclerosis Múltiple Argentina, directora médica, dijimos, que es una asociación civil fundada en 1986, una organización sin fines de lucro. La misión es acompañar a los pacientes, ¿no? Fundamentalmente. Y al entorno. Y al entorno también. Y ahí tenemos la página, ¿no? Sí, ema.org.ar. Sí. Ahí encontramos la mejor información. Incluso las consultas pueden escribir al mail frente a cualquier consulta. Siempre los vamos a orientar. Hay un equipo de asesoría legal, un equipo psicológico, un equipo de área social. De acuerdo a la pregunta que la persona esté realizando, se lo deriva a las determinadas áreas, incluso a los médicos que les pueden responder cualquier duda. Lo importante es preguntar. Es preguntar. Preguntarle a su médico, preguntarle al especialista, preguntar en la asociación, preguntar. Hoy, o por lo menos durante este mes, el tema es conexiones. ¿Y con qué nos conectamos? ¿Por qué queremos concientizar en la conexión? Para que las personas no estén aisladas. Para que tanto los familiares, amigos, o en el trabajo que quieran conocer sobre lo que le pasa a una persona con esclerosis múltiple, puedan preguntar. Y esta persona no esté aislada en la sociedad. Pensemos que la enfermedad comienza muy joven. Pongamos a los 20 años, una persona sin tratamiento. A los 20, que empieza a los 20 años, a los 40 está en silla de ruedas. Estamos hablando de un impacto social, laboral y familiar importante. Por eso la prevención, el tratamiento precoz, y que la persona esté incorporada en la sociedad, que no se sienta aislada. Por eso es conexiones, el lema de este año. hermoso, hermosa nota de información verificada. La doctora Adriana Carrá, médica neuróloga, directora médica de EMA, como dijimos, en la página es ema.org.ar, esclerosis múltiple argentina, concientización en este día 30 de mayo, que se viene ahora prontito, que es el día de concientización sobre la esclerosis múltiple. Agradecemos muchísimo que nos atendieran. A ustedes, a ustedes de corazón. Muchas gracias. Gracias. Que siga muy bien.